Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo sobre estudios porque me siento aquí a haceros la primera review de prácticas de este semestre. Como ya habréis visto por los estudios y vlogs y que os he ido comentando, este semestre la verdad es que lo estoy arrastrando todo bastante pero bueno, no pasa nada, a todos nos toca tener una temporada así un poco más alocada. Pero bueno, ya tengo notas de las primeras prácticas así que voy a sentarme a charlar y a enseñaros cada una de las primeras entregas que he hecho de cada asignatura. Pero antes de empezar con el vídeo voy a hacer un poco de recapitulación y comentaros cuáles son las asignaturas en las cuales estoy trabajando este semestre. Me he matriculado de cuatro y son estas. Por un lado tengo cultura visual y nuevos medios, diseño centrado en las personas, proyecto 2 que esta vez es diseño editorial y storytelling, recursos narrativos. Estas son las cuatro en las cuales estoy trabajando y os digo, de todas las primeras entregas ya tengo notas así que os voy a ir comentando un poco qué me ha ido, qué tal me ha aparecido todo y vamos a ver qué prácticas he tenido que hacer. Voy a empezar comentándoos la asignatura de cultura que sin duda es la más densa a nivel teórico, tenemos que hacer muchas lecturas, tenemos que escribir textos eternos, reflexionando, analizando, relacionando con las teorías de las lecturas que hemos hecho. O sea, es una asignatura que realmente me parece muy interesante, las prácticas son bastante tochas, pero bueno, no me está yendo mal, la verdad es que me parece interesante. Para esta asignatura el profesor organiza las prácticas en tres bloques diferentes. O sea, a lo largo de un mes y pico creo que es el tiempo que tenemos, o sea, la entrega final no es hasta bastante adelante. Lo único que el profe hace esto, pues diferentes como etapas en las prácticas. Entonces tenemos como la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Por lo que estoy viendo, porque ahora ya estoy trabajando la segunda, van a ser las estructuras pues así, todas iguales. Y la primera entrega, digamos, la primera fase sí que tiene una fecha de entrega obligatoria antes de la entrega final. En este caso ha sido un debate. Para esta práctica teníamos que estudiar y analizar el festival del SONAR, en concreto el SONAR Plus D, que es como una especie de ramificación del festival que se centra sobre todo en la tecnología, la innovación y nuevos medios de arte. Bueno, la verdad es que es muy interesante, es una especie de barullo de un montón de cosas juntas a la vez en un festival. Entonces, bueno, la primera parte de esta práctica consistía en analizar y buscar en la página web del SONAR diferentes proyectos que nos parecieran interesantes. Teníamos que escoger dos y hacer una aportación al debate presentando este proyecto, un poco quiénes eran los creadores, en qué se basaba ese proyecto, etc. Y luego teníamos que entregar otro tercer mensaje que era un poco así de rollo ideas y analizar y más de argumentación y tal. Bueno, esa fue como la primera parte. Pero yo así más introductorio. En la segunda parte ya empezaba la chicha porque en esta parte teníamos que hacer una síntesis sobre unas lecturas que habíamos leído y entonces pues responder algunas preguntas sobre los estudios visuales, que es lo que estábamos trabajando, sobre cómo la imagen se ha ido sobreponiendo a la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, hacer un poco de análisis de las diferentes teorías y las diferentes aportaciones de varios autores que hay en los textos que teníamos que leer. Bueno, voy a hacer esto. Texto teórico argumentativo de unas 800, 1000 palabras o así. Bueno, esa era la segunda parte, la síntesis teórica de lo que habíamos leído y lo que habíamos estudiado. La última parte, la verdad es que se me hizo eterna porque teníamos que montar nuestro propio sonar. Teníamos que escoger 10 proyectos que ya hubieran aparecido en el sonar o completamente diferentes. Yo me centré en escogerlos fuera. Creo que yo solo escogí dos charlas que ya pasaron en el sonar. Lo que hice fue centralizar esta especie como de festival satélite. Lo localicé en la ciudad de Girona, que es una de mis favoritas. Y bueno, básicamente hice un festival sobre la realidad virtual. Porque es un tema que no, o sea, obviamente la conocía y tal, pero no había nunca hecho mucho inciso. Y me apetecía, pues mira, ya que estaba haciendo la práctica, pues aprender más sobre el tema. Escogí 10 proyectos diferentes que estaban enfocados al ocio, al aprendizaje, a diferentes usos de esta tecnología aplicada a cómo se está desarrollando hoy en día y cómo puede llegar a desarrollarse en un futuro. Vale, pues teníamos que hacer de cada proyecto una descripción, cómo iba a plantearse este proyecto dentro de tu festival. O sea, es como si tú estuvieras organizando el festival y propusieras que estos diferentes proyectos, pues cómo ibas a montar la instalación y cosas así. Bueno, denso. La cosa es densa. O sea, no os lo enseño porque es que es un PDF teórico de 20 páginas, entonces os lo resumo así. Por último, una vez habíamos hecho la descripción de todos los proyectos, que los proyectos ya podían ser, pues, diferentes, pues, prototipos, aparatos, conferencias, talleres, workshops, cualquier cosa de estas que puedes encontrarte en un festival de este tipo. Una vez ya habíamos hecho esto, la descripción de los 10 proyectos y tal, que con la coña se me hizo eterno porque teníamos que escribir, creo que eran unas 200, 300 palabras por cada proyecto y eran 10 proyectos. Y, además, en esta última fase del trabajo, lo último que teníamos que hacer era un súper texto de 1000 a 1500 palabras, donde hicieras una presentación, una argumentación de por qué hacías el festival así, por qué habías propuesto estos proyectos. Entonces, también interrelacionándolo todo un poco con la teoría que habías trabajado antes, obviamente, porque si no, no tiene sentido que hagamos estas cosas. Así que, bueno, es una asignatura que es bastante densa, teórica, que creo que hay que ir trabajando muy espaciadamente porque es que si no se te echan encima los días, se te echa encima todo el trabajo que tienes que hacer. Y es muy agobiante, os lo digo, porque el último texto me costó muchísimo escribirlo, básicamente, porque estaba como súper agobiada por la entrega y tal. Pero, bueno, al final, bueno, la entregué como una semana antes, por eso, pero tenía otras entregas y entonces, ahí un poco estresa. Pero la verdad es que, al final, acabé muy contenta con el trabajo porque me la curré, me la curré un montón. Y, bueno, al final, pues, el trabajo ha sido recompensado y he sacado una A, cosa que no me esperaba para nada, me esperaba una B. Pero, bueno, la primera A del semestre, así que no está mal. Pasemos ahora a comentar la primera entrega de diseño centrado a las personas que, como ya sabréis, en algunos otros vídeos os he comentado que era una asignatura que todos los alumnos que ya la han cursado nos han dicho que era, rollo, la peor asignatura de todo el grado, casi me han dicho, rollo, que era muy dura, que era muy larga, que había que hacer unas prácticas tremendas, rollo, complicadilla. Bueno, la verdad es que la primera entrega, o sea, sí que es verdad que las prácticas son muy tochas. Ahí como que está dividido en packs y en prácticas. He hecho ya una década, o sea, ya estoy por la tercera entrega, ahora estoy trabajando la segunda pack. Pero voy a hablaros solo de la primera porque luego ya os haré otra review en otro vídeo con la siguiente entrega de cada asignatura. Entonces, en esta primera asignatura debíamos analizar un espacio. En este caso yo me centré en hacer como un poco de análisis de la biblioteca de mi pueblo. Porque teníamos que escoger un espacio donde la gente interactuara tanto con muebles, con el espacio en sí, las zonas de paso, analizar todo, cómo estaba planteado, cómo estaba diseñado el espacio, teniendo en cuenta la persona. Que bueno, básicamente esto es lo que trata la asignatura. La verdad es que las lecturas se me hacen un poquito pesadas, un poco, a veces. Lo que había que hacer era coger el espacio, analizarlo, describirlo, teniendo en cuenta los principios del diseño universal. Y luego, a raíz de aquí, tenías que escoger diferentes zonas dentro de este espacio. Que yo escogí una zona donde estaban las estanterías con los libros, la mesa de trabajo donde la gente se sienta a estudiar. Y la zona de recepción y servicio de préstamo donde está el bibliotecario cuando te atienda. De aquí tenías que hacer una descripción del espacio, qué tipos de los muebles, que si había columnas, que si se podía pasar bien. Bueno, un poco así, rollo de descripción del espacio en general, hacer mapa, etc. Y luego lo que había que hacer era describir una actividad que se llevara a cabo. Por ejemplo, estudiar o coger un libro de una estantería o pedir un libro en préstamo, etc. No ha sido una práctica como que muy complicada, pero sí que es verdad que requería bastante trabajo en cuanto al análisis, a presentarlo. Bueno, si queréis, os puedo enseñar un poco. Como podéis ver, hice una planta del espacio para señalizar dónde estaban las diferentes zonas. Las que yo escogí para trabajar fue esto que es la recepción, la zona de estudio. Y esto sería la zona de las estanterías. Y luego lo que teníamos que hacer era coger zona de las estanterías, descripción de la zona, qué elementos hay, cómo pueden ser los diferentes muebles, el código, etc. Pues hice aquí la señalización. Luego, elementos que nos ayudaban a organizar los elementos, como el código que tienen para cómo están organizados los libros, los diferentes temas, etc. Y esto es lo que hice básicamente con las tres zonas, que fue analizar y explicar todos los detalles, etc. Luego teníamos que hacer las situaciones, que era esto, lo de las acciones, que se daban en cada espacio. Entonces, por ejemplo, consultar un libro. Pues primero ibas a las estanterías, buscabas el libro con el cartel, el código del libro, no sé qué, cogías el libro y lo consultabas. Pues básicamente era esto, describir la situación. Que luego, como podéis ver, pues hice los muñequitos, los dibujé encima de la foto porque había bastantes niños y no podía hacer fotos a los niños, obviamente, así que lo dibujé. Y como os digo, había que hacer una descripción del espacio teniendo en cuenta los principios del diseño. Por lo tanto, hice una especie de conclusión donde comentaba los diferentes principios que había detectado. Bueno, básicamente sería esta la entrega, que era esto, pues descripción del espacio, analizar los diferentes principios del diseño universal y ver cómo se relacionaba la persona con el espacio. Y en esta práctica he sacado una B. Hablemos ahora sobre proyecto. En la primera entrega no tuve que diseñar nada, sino que teníamos que hacer como la primera planteación. Hemos tenido que hacer muchas lecturas sobre el diseño editorial, varios libros, e-pubs y tal, que nos han dado los profesores. Entonces, a raíz de ahí teníamos que hacer una propuesta, un dossier que fuera la concepción de un proyecto para diseñar tres publicaciones para un museo que iban a relanzar su colección principal, rollo una nueva exposición. Tenías que trabajar el concepto de tres publicaciones que fuera para promocionar el evento, para las obras, rollo un flyer, una especie de catálogo o díptico o lo que fuera. Y luego una revista rollo catálogo grande. Y básicamente fue esto, la primera entrega, todo muy teórico y tal. Si os soy sincera, no creo que me entregase tan mal, pero bueno, me puso una C+, me dijo que me faltaban aspectos de materiales y cosas así. Pero bueno, también tengo que deciros que los enunciados de esta asignatura son bastante vagos. Y bueno, estuve también hablando con la profesora y declarando las prácticas para poder mejorar la nota y tal. Y ya lo he solucionado, pero el primer contacto que tuve con esta asignatura no fue para nada bueno. Y nada. Ya os digo, no diseñé nada, hice como una especie de croquis de bocetos, de diferentes ideas para las publicaciones y tal. Que luego, pues, de cara a la segunda práctica fue lo que empecé a utilizar para trabajar. Que ya os comentaré en el próximo vídeo de prácticas qué tal me fue la segunda entrega. Porque fue durillo el proceso. Pero bueno, que ya os digo, fue como que las primeras entregas siempre son un poco de ver cómo funcionan las correcciones, qué es exactamente lo que el profesor está esperando, etc. Entonces, pues, en este caso, pues no me fue tan bien como, por ejemplo, cultura. Pero bueno, ya de cara a próximas prácticas, pues ya lo iré mejorando. Como os digo, este semestre se me han juntado bastantes asignaturas que son densas, que son teóricas. Y bueno, la única en la cual ya estoy empezando a diseñar este proyecto. Pero el resto son muy teóricas. Y ahora os comento qué tal me está yendo Storytelling. Storytelling es una de las asignaturas que más ganas tenía de hacer. Porque básicamente, pues, es narrativa, ¿no? Es construcción de historias. Y es algo que, tanto en diseño como en cualquier otro ámbito, pues, son conocimientos que creo que, pues, que son útiles. Y tenía muchas ganas de empezar a hacer esta asignatura. La verdad es que las prácticas son una... O sea, está planteada de una manera curiosa. Hemos tenido que hacer unas lecturas, como en todo. Lo primero que teníamos que hacer era escoger una obra, un cuento popular. Yo escogí La Caperoncita Roja, la versión de los hermanos Grimm. Y bueno, hice un poco de investigación sobre la origen del cuento, que es origen de cuento popular. Los autores que han hecho, pues, sus versiones, como Perrault, que es el otro autor más conocido aparte de los Grimm. Y bueno, en esta primera fase tenemos que hacer un análisis literario de la obra. Rollo, como por ejemplo, pues, tipo de narrador, cuál es la estructura, pues, el inicio, el desenlace y el final. Tipos de personajes, etc. Y ya una vez habíamos hecho todo este súper análisis del cuento, teníamos que coger esta historia y transformarla en un escape room. Aquí sí que yo me encontré un poco perdida porque, bueno, nos dieron bastantes recursos sobre cómo crear tu propio escape room y cosas así, rollo trucos y tal. Pero, wow, o sea, me puse aquí en la pizarra a trabajar la historia, a pensar, vale, cómo voy a hacer las salas, hice un mapa de cómo iba a organizar las salas y tal. Pero, bueno, básicamente fue eso. Pensar un escape room, qué tipo de pruebas tendrían que superar los usuarios, pues, para poder pasar de sala a sala. Cuál era el reto, cuál era el objetivo del juego. Que básicamente era mi planteamiento de la historia. La historia es que cuando los clientes o los usuarios, pues, empiezan, es una carrera contra el reloj. Tienes una hora para poder solucionar el puzzle, para poder salir de la sala. Donde básicamente vas a hacer una carrera contra el reloj, contra el lobo, porque tú tienes que cruzar todo el bosque hasta llegar a la casa de la abuelita. Igual que el lobo, tienes que llegar antes del lobo para poder salvar a la abuelita. Entonces, a lo largo de todo este recorrido por las salas, pues, es como, está todo ambientado en bosque. Y tienes que ir, pues, descubriendo, pues, candados, códigos, pistas, pues, para poder pasar las diferentes verjas, las diferentes puertas que hay a lo largo de la sala. Luego tienes que ir recogiendo algunas herramientas, como un hacha y algunas cosas que se relacionan con la historia, pues, el hacha del leñador. O, por ejemplo, pues, el bosque, obviamente, también es de la historia. El cestito de la caperucita roja también estará. Bueno, son diferentes elementos que había que relacionar, cosas características del cuento que pudieras usar, pues, para crear las pruebas del escape room. La verdad es que me pareció, o sea, me pareció original, estuve trabajándola mucho. En esta práctica he sacado una B y la corrección que me hizo, básicamente, el profesor fue que me faltaba una cosita del análisis de la obra, que me dejé un apartado, y que querían un poco más de detalle en cuanto a las pruebas, lo yo que yo hice, como, a grandes rasgos, explicar las cosas que tenían que hacer, sin concretar, pues, para pasar de la primera sala a la segunda, tenían que resolver un código que sacaran de una imagen, de no sé qué. No lo hice así, sino que hice como plantear diferentes ideas y tal. Pero, bueno, mejoraremos de cara a las próximas. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dejadme abajo en comentarios cualquier vídeo o sugerencia para nuevos vídeos, decidme si queréis ver más Estudivlogs, que sin duda, pues, me sentaré aquí a trabajar y a charlar con vosotros cuando esté estudiando. Y nada, que espero que os haya servido el vídeo. Dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.